Yo esta y tu esta. Rápido. Y yo... ¿Qué estás pinchando las burbujas? Ajá, ayúdame a reventar la... ¿La bulbicidad? Ajá, ayúdame a reventar la... ¿Te ayudo a reventar la burbujas? Esta. Pero... ¡Uy! ¡Reventá la voz! Ajá, ayúdame a reventar la burbujas. Ajá, ajá, ayúdame a reventar la burbujas. Ajá, ajá, ajá. Rápido.